El gobernador Iván Canelas cosechó durazno en la estación experimental en San Benito, donde funcionará el complejo frutícola que incrementará empleo y aumentará la producción en el departamento. Con nuestro complejo frutícola queremos además generar empleo, generar ingresos económicos, vamos a garantizar el abastecimiento en el mercado nacional y fundamentalmente en el mercado departamental. Ante la posibilidad del desborde de los ríos del trópico de Cochabamba, la Unidad de Cambio Climático, Riesgos y Desastres de la Gobernación realiza el monitoreo constante en los municipios de Villatunari, Chimoré, Bulobulo, Entre Ríos y Puerto Villarruel, declarados en alerta naranja. Como gobernación estamos trabajando en hacer la coordinación con las unidades de gestión de ríos municipales. Se están haciendo los monitoreos todos los días, evidentemente con cada uno de los municipios y de acuerdo a la información que tenemos se va viendo el tipo de acción que se va a tomar. ¡Gracias!